¿Quién? ¡Oh, my God! Oye, no se ha tragado. ¡Este, hola, suélteme tú! ¡Este, hola, suélteme tú! ¡Este, hola, suélteme! Pero si usted se pone... ¿Por qué no coge y se va? Porque no se va usted, yo estoy con él. ¿Y ahora? Ay, no, ahora necesito. Amigo, ¿sé lo que me podría ayudar? La cosa es que me duele la espalda, yo quiero que me ponga los espalda. No es que tengo que llegar a mi trabajo, pero hay muchos morgones. No quiero que cuando yo me agache, me estén viendo caminar. ¿Pero para qué usted se puede echar? Yo le ayudo, no, no, yo le ayudo. Yo quiero que me ayude él, que se ve que no me ha... ¿Pero por qué? ¿Qué es el problema? ¿Pero por qué se pone así conmigo? ¿Yo qué le he hecho así? ¿Usted mismo? ¿Qué le pasa? Yo nomás quiero que me ayude. ¿Qué mamá? ¿Qué tú también? ¿Qué mamá? Así como que necesitan ayuda. ¡Oh, my God! Pero o sea, yo le puedo ir tranquilamente. Yo le puedo ir tranquilamente. Yo le puedo ir tranquilamente. ¡Oh, my God! Pero si yo quiero que me ayude, no quiero que me ayude usted. ¿Qué tiene de malo que te ayude yo? Es que usted tiene una manera de ser muy fea. Yo no quiero que me ayude usted. Usted es de r***. Yo no me ayude. Deje de chile de la p***. ¿Qué? Deje de chile de la p***. A ver, a ver, baja la pata. ¿Pero por qué? Si yo no me quiero ir. Eso no es eso. Ajá, mire, es que él quiere ser un caballero. Ok, ayúdalo. Ok, ayúdalo. Ya, listo. Sí, sí. Primero es así, de que me saque el zapato. Ajá. Amigo, pero tú estás viendo todo. Tapes aunque sea. Pero lo mismo que tengo yo, lo tiene usted. Entonces, ¿por qué usted cambia en frente de las demás personas? No, yo quiero que me ayude él, que se vea que tiene unas manos súper lindas. Ya, sí, ya. Yo le puedo ir directamente. No, pero yo no quiero. ¿Por qué no quiero? ¡Oh, my God! Oye, no se arregla. ¡Ele, suéltame tú! ¡Ele, suéltame tú! ¡Ele, suéltame tú! ¡Ele, suéltame tú! Pero si usted se pone... ¿Por qué no coge y se va? Porque no se va usted. Yo estoy con él. Pero él quiere ayudarme. ¿Sí o qué? Usted quiere ayudar. No se ríen. ¿Qué le pasa? Que él me ayude. Yo que te ríe. ¡Oh, my God! ¿Qué le pasa? ¡Este echa de... Pero ¿por qué se pone así? No deja que ni siquiera me ponga un zapato y el otro me lo pongo yo. Ya, pues, póngase así como se pone el otro, póngase eso yo también. No, yo quiero que me ayude porque si no mucha gente me acaba viendo. ¡Claro! ¿Qué le pasa? ¡Ay, amiga! ¿Pero qué le pasa? ¡No, no, 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 no! ¿Por qué? ¡Déjame respetar! Porque, mire, que el amigo se ríe de sus estupideces. ¿Qué estupideces? Es algo lógico. Sí, mira, sí. Como que me lo saca. ¡Ah! ¡Oh, my God! Y mira, ¿qué tal sí? Ajá, eso. Sí, que me ayude. Sí, sí, me estás. Sí, sí, me estás. ¡Déjate! ¿Qué le estás tocando? Sí, estoy tocando. ¿Qué me pasa? Pero, amigo, le lastimó. No, le estoy lastimando, le estoy tocando, le estoy rozando, nada más. Pero mira que le estás haciendo duro. Eh, más blandito, más blandito, más blandito. ¿Qué más blandito, qué más blandito? ¡Qué más blandito, qué más blandito! ¡No! ¡Déjame regalarnos! ¿Qué pasa? Casi me haces caer. ¿Sabes que te lo tiras encima? Pero mira. ¿Sabes que te lo tiras encima? Pero mira, amigo. ¡Oh, my God! ¿Cómo te lo tiras encima? Amiga, mira que es una broma. Mira, aquí está la cámara. Así es, me dijo, mira. Mira, aquí está la cámara. ¡Mira, mira, cámara! Está que se regala ahí. Ay, amiga, pero me lastimó. Fue sin culpa, ya. Yo me disculpo por eso. Bueno. Tú que te has hecho regal. No, no. No, no, no. No me voy de aquí. Ya, ya, ya. No estás haciendo nada, no me han necesitado, no, amiga.